Esto que están leyendo en el título es verdad, no me estoy inventando nada. Con la novedad, las nuevas noticias, los cambios, Canadá va a aceptar casi 500 mil nuevos inmigrantes en 2023. Hasta el día de hoy, mes de febrero, siguen habiendo miles de vacantes sin llenar y se va a poner peor para Canadá porque se acaba de reportar que más de la mitad de los trabajadores canadienses quieren ya cambiar de empleo. Pues que si te dijera que para esto de lo que te voy a platicar, no importa tu edad, tu género, no importa tu billete, tu país de origen, ni tus estudios. Este es el video más completo que te vas a encontrar porque te voy a decir cuáles trabajos te van a estar dando ciudadanía y cómo lograrlo en cuatro simples pasos. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de suscribirte. En Vancouver nunca se sabe, ay, cómo te quiero Vancouver, pero ayer hacía calorcito y hoy amanecimos así. Tengo ya 40 minutos caminando en una tormenta de nieve, nada más porque los quiero sacar a pasear. Aunque mañana me vaya a ir derechito al doctor por un resfriado. Quiero enseñarles esta belleza, miren nada más. Lugar en el que ustedes seguramente van a estar próximamente. Regálenme un like si les gusta lo que ven. El día de hoy les voy a explicar con peras y manzanas cómo es esta modalidad. Para que gente como ustedes, hispanos, que están en sus países de origen o que quizás están en otro país, logren el sueño canadiense. Yo te hago estos videos porque en su momento cuando yo llegué no había más que unos tres creadores en todo el internet hablando sobre Canadá. Ellos acababan de empezar, no había suficiente información en internet. Te hago también esto porque a pesar de que hoy en día tienes a miles de creadores que hablan de Canadá, pues adivina qué. Sigue la gente queriendo emigrar con métodos chuecos. Y miren, aquí no estamos juzgando. Nosotros nunca juzgamos aquí a la gente y sus decisiones. Pero la gente piensa que ese es el camino fácil. Y no, hacer las cosas mal en Canadá te sale peor. Y de fácil no tiene nada. Para que estén enterados, en estos momentos ambas naciones tienen un problema muy fuerte. Hay mucho cruce ilegal en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Personas, incluso latinoamericanos, están cruzando desde los Estados Unidos hasta Canadá en condiciones climatológicas muy intensas a través de los bosques. Y aunque pareciera que es un simple bosque sin vigilancia, falso. A todos los tienen grabados en cámara. No sé si recuerdan, pero visitamos una de las fronteras de Estados Unidos y Canadá junto con Diego Saúl Reina. Y esa fue la conclusión a la que llegamos. Otros se están quedando varados antes de llegar a Canadá. De hecho, se estuvo hablando la semana pasada de que el alcalde de New York ha estado financiando esos tickets de autobús. El asilo, el refugio, todo esto no es garantizado y es cosa seria. Es en casos muy específicos. Pero lo que sí es garantizado es que si te pones ya a trabajar en los puntos que te voy a mencionar, vas a poder venir a trabajar a Canadá legalmente y eventualmente obtener tu ciudadanía. Vámonos a la casa. Miren, aquí les estamos manejando nieve de coco y nieve de piña. Mucho cuidado con comer nieve, ¿eh? Ya estamos en el estudio. Usted tiene que saber que no puede trabajar en Canadá sin un permiso de trabajo. El permiso de trabajo, afortunadamente, lo puede tramitar usted mismo por internet. Y es muy sencillo de solicitar. Hay dos tipos de permiso de trabajo. Tenemos el Open Work Permit, permiso de trabajo abierto. Con este no necesitas una oferta laboral. Puedes trabajar para más de un empleador, si así lo deseas. Puedes renunciar. Puedes tener múltiples trabajos. No necesitas demostrar estudios o idioma para obtenerlo. ¿Cuándo te lo pueden dar? Te lo pueden dar en situaciones específicas. Algunas de ellas, si eres acompañante de alguien con permiso de trabajo o acompañante de algún estudiante. Si tú eres el estudiante. Si tú tuviste algún empleador que te trató mal. Si tú estás aplicando con alguien que está con residencia permanente. Etcétera. Segundo, el permiso de trabajo cerrado. Tu Work Permit. Con este permiso solo puedes trabajar para el empleador que te dio la oferta laboral. Y punto. ¿Hasta cuándo vas a poder cambiar de empleador? Pues hasta que tú ya te hagas residente o tú consigas otra oferta de trabajo. Vamos a hablar sobre los pasos que debes de seguir al pie de la letra. Número uno, cambios importantes. ¿Alguien de ustedes se acuerda de los NOC 0A, B, C, D? Bueno, esos eran las categorías de tu tipo de trabajo. Ahora cambió la clasificación. Pero a mí, ¿por qué me interesa esto? Bueno, te interesa. Te interesa saber a qué categoría corresponde tu profesión u oficio. Porque si no la sabes, así te lo pongo. Nunca vas a poder venir, aunque se escuche fatalista. Te explico. En esta página tú puedes identificar tu NOC y tu categoría para que puedas conocer si es posible venir y cómo. Doctores, ingenieros, maestros. Estas son profesiones que son reguladas. Les coloco la lista de las profesiones reguladas. ¿Esto qué significa? Que usted tiene que hacer un extra para poder llegar a ejercer. No quiere decir que es imposible. Quiere decir que es un proceso un poco más largo. Ahora bien, si ingresas a la página de gobierno que te estoy mostrando en estos momentos, si escribes tu profesión, a ti te van a decir cuánto te pagan, qué necesitaste haber estudiado o si no requieres haber estudiado universidad, qué certificaciones requieres. Y te explican por provincia todos los estándares y las expectativas. Este es un ejemplo bastante claro. Vamos a escribir niñera por si tú quieres trabajar cuidando niños, por ejemplo. Aquí te van a decir cuáles son los requisitos. Si nosotros lo traducimos al español, ya saben, con el clic secundario, pues te puedes dar cuenta que en realidad no existe certificación que Canadá necesite. Por eso dice podría requerir, podría requerir. Esto quiere decir que no es obligatorio todas esas certificaciones, pero quizá los padres podrían solicitar ese tipo de entrenamiento. También puedes ver cuál es la descripción. Puedes ver en qué provincias se paga más por el tipo de trabajo. Y por eso es tan importante que tú lo conozcas, para que no cometas ningún error al momento de solicitar empleo. También tienes que saber que otro cambio importante es que ahora tu familia, pareja e hijos pueden aplicar un permiso de trabajo abierto si tú obtienes tu permiso de trabajo cerrado. Tuvieron que tomar esta medida porque les hace falta en los trabajadores. Y qué mejor que las familias estén generando. Ahora, ellos, tu familia, no tienen que presentar un examen de inglés, no tienen que haber estudiado algo específico, ni necesitan una oferta laboral, porque estarían obteniendo un permiso de trabajo abierto. Número 2, CB canadiense. Fíjate, a pesar de que te tengo un video a detalle, te voy a decir algunos puntos clave que no te mencioné en ese video. Otros te los mencioné por encima. El CB es la llave para venir a Canadá. Y la gente lo deja como lo último. Error, error, no. Tu currículum tiene que estar impecable. Tiene que ser sencillo de entender. Tiene que ser organizado. Eres tú hecho papel. No debe tener fotografía ni datos específicos como tu estado civil, como tu edad. Para nada. Descalificado. La clave para que por lo menos pases a la segunda ronda, a la ronda de entrevistas, es que comprendas que difícilmente hay una persona leyendo miles de currículums. Son programas inteligentes los que leen e identifican similitudes entre las palabras clave de la oferta publicada y las palabras clave de tu currículum. Por eso es tan importante que te tomes el tiempo. Digo, si quieres venir a Canadá, que te tomes el tiempo de modificar un poco cada currículum que envías y que coloques esas palabras clave que vienen en la oferta. Y a ver, si tú no quieres venir a trabajar a Canadá, no pasa nada. Haz lo mismo en tu país. Si tú te quieres quedar en tu país y funciona de forma muy similar, yo te lo aseguro. Si se trata de una oferta que te interesa, dale una razón al empleador para traerte. ¿Le vas a costar dinero? Esa es la realidad. Tú le vas a costar dinero al empleador. A la larga, le va a salir mejor, porque por el momento no encuentra trabajadores en Canadá, pero dale una buena razón. Tu experiencia, habilidades, algún curso. Tú sabes qué es lo que te hace diferente a los demás. No la gente que te está ofreciendo hacerte el CVN y hacerte tu cover letter. Eso es personal. No envíes uno, ni diez, ni cien currículums. Envía todos los días hasta que puedas conseguir tu oferta. Dedícale una hora de tu día por lo menos. Y ahí me platicas si te funcionó o no te funcionó. La cover letter es crucial. Ahí hablarás más a profundidad del por qué tú eres el candidato perfecto para el puesto. Tengo un video donde te explico todos los puntos importantes con el formato descargable. Si tú ya estás en Canadá viviendo, si ya tienes tu permiso de trabajo, seguramente nunca en tu vida te van a pedir una cover letter. Pero si estás en el extranjero, es casi obligatorio. Ayúdate. Ayúdate que yo te ayudaré. Dales más material para que se enamoren de tu trabajo. Si ya te diste que pasó una buena cantidad de tiempo y no te contestan, no es mala suerte, te lo juro. Es por algo. Pero arréglalo. Es que ya no sé qué hacer. Ya no tengo a quién preguntarle. Amigos, aquí estoy yo. ¿Les gustaría una clase en vivo de nuevo para poder revisar sus CVs y sus cover letters en tiempo real? Platíquenme aquí debajo y ponemos fecha. Porque yo sí me lo estoy tomando muy en serio. Todos estos programas que están saliendo para poder poblar zonas rurales, todos estos programas que nos está abriendo el gobierno de Canadá, yo sí me los estoy tomando en serio, amigos. Yo sí los veo aquí. Platíquenme si ustedes también. Bien, número tres. ¿En qué trabajos te van a dar la ciudadanía? A veces recibo comentarios de personas que me dicen que no te dan ciudadanía si tú estás trabajando en algo semicalificado. Falso, amigos. Ahorita vamos a hablar de eso. Mira, te dejo aquí debajo estas listas de trabajo de empresas que contratan en el Atlántico. Son miles y miles. Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland, Labrador. Puedes escoger la empresa que tú desees. La encuentras en internet. Les envías tu currículum vitae y tu cover letter. También te dejo estas seis empresas del nuevo programa de New Bronze Week. Puedes ir a cada una de las páginas. Tengo un video explicando todo y puedes ir enviándoles tu currículum. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Acceder a Job Bank, a LinkedIn, a Monster, a Indeed. Las preguntas que siempre me hacen es, ¿me cobran? No, no te deben de cobrar. Me preguntan también, ¿cómo sé si me contratan si estoy en mi país? Bueno, en Job Bank, ve directo a la página inferior izquierda y selecciona la casilla de Canadians and international candidates. Ahí vas a visualizar todos los empleos que son para gente como tú que vive en su país, que no tienen permiso de trabajo aún. Otra pregunta. Me dicen que el idioma que debo de hablar es inglés. ¿Es cierto? Sí, en efecto. Inglés o francés dependiendo lo que indique la oferta. En casos muy particulares puedes venir sin inglés, pero son casos muy particulares cuando estás realizando trabajos en los que puedes hablar español, como lo es el caso del campo, pero eso te lo indica el empleador. Y este tiene que explicarle al gobierno por qué razón o por qué razones no es necesario que tú hables inglés ni francés. Recuerda que un consultor no te va a encontrar tu trabajo, ni un youtuber, ni grupos en redes sociales. El trabajo lo buscas y lo encuentras tú. Número 4. Aplicas a tu permiso de trabajo. Para el permiso de trabajo no necesitas demostrar fondos monetarios. Solo tienes que demostrar que puedes vivir antes de tu primer cheque. Por lo tanto, es verdaderamente la forma más económica de emigrar. Quítate de la cabeza que solo quieren gente rica. Incluso si tú te pones a negociar con tu empleador, te pueden ayudar a pagar todos los gastos o la mayoría de los gastos. Incluso te pueden apoyar para clases de idioma. De hecho, el programa de Temporary Foreign Worker Low Wage Stream es un programa en el que ya no se trata de que tú te pongas a negociar con el empleador, sino que ellos están obligados a pagarte seguro de salud, avión, encontrarte una casa económica, entre más apoyos. ¿Y quiénes aplican? Cualquier trabajo que ofrezca un empleo cuyo sueldo esté por debajo de la media. Sin embargo, le dan prioridad a ciertas áreas. Por ejemplo, gente de limpieza, procesamiento de mariscos, carniceros, enfermeras, entre muchísimos otros. Y te pongo toda la lista aquí para que la revises. También tienes que saber que no hay límite de edad para trabajar en Canadá. Tengo un video hablando a detalle donde te muestro gente de todas las edades trabajando en este país. Pero lo menciono porque es algo que siempre me preguntan. Y es la verdad, aquí vas a ver gente de todas las edades trabajando. No importa tu país de origen. Y finalmente, para hombres y mujeres. Aquí en Canadá, desde hace muchos años, las mujeres, miren, también facturan. Así que vas a ver mujeres trabajando como conductoras de camión, policías, trabajadoras de construcción, repartidoras de Amazon, taxistas, recolectora de basura. Aquí no existen los trabajos para hombres y para mujeres. Todos trabajan en lo mismo. ¿Les gustaría un video donde les platique cómo conseguí mi primer trabajo en Canadá y cómo es un día en mi trabajo? ¿Les da curiosidad? Si les da curiosidad, regálenme un like y escríbanmelo en los comentarios para preparárselos. Porque de pronto yo pienso que ese tipo de trabajo no les interesa. Pero platíquenme ustedes. Ahora sí, aquí es donde tú vas a aplicar para tu permiso de trabajo. En la página oficial del gobierno de Canadá. Te van a hacer muchas preguntas sobre ti, preguntas sobre tu familia, sobre tu pasado. Todo lo tienes que leer al pie de la letra. Tienes que asegurarte de que toda la información sea real y sea correcta. Porque aquí no nos andamos con juegos. Ellos comparten información con los Estados Unidos también. Entonces es importante que todo lo que digas sea verídico, sea real y que tengas pruebas que puedan apoyar toda la información que estés incluyendo aquí. Teniendo tu permiso de trabajo en las manos, que te va a dar un oficial de inmigración. Ahora sí vas a aplicar a la residencia permanente a través de los más de 80 caminos que existen. Más de 80. La residencia permanente puede tardar seis meses o incluso menos y un máximo de dos años en el peor de los casos. Y tener esta residencia permanente te va a dar la posibilidad de tener la ciudadanía. Esta residencia permanente sí cuesta. Y si tienes un empleador al que le intereses, te puede pagar los gastos de residencia permanente y de los abogados de inmigración o los consultores. Ya tenemos testimonios en el canal, entrevistas de gente que tuvo esa gran suerte. También tienes que presentar algunos requisitos como idioma, del inglés o el francés, básico, intermedio o avanzado. Pero eso es de lo último que te debes de preocupar. Lo primero, lo primero es llegar a Canadá. No te aboraces. La paciencia es una virtud. Recuerda. Y ahora sí, con tu residencia permanente ya puedes obtener tu ciudadanía. Entre otros requisitos, ¿qué necesitas? Ser residente permanente. Un examen de 30 minutos de ciudadanía sobre, obviamente, el país. Haber vivido en Canadá solamente tres años de los últimos cinco años. Fíjense qué maravilla. Si tú sigues estos cuatro pasos al pie de la letra, si tú continúas adelante sin escuchar el ruido de allá afuera, no hay fallo, no habrá error en la ecuación. Paloma, pero estás compitiendo con gente de todo el mundo. Sí, es cierto. Pero mucha gente, más de la que tú te imaginas, lo está haciendo mal. Y nunca los van a contratar. Ya están descalificados sin saberlo. Ellos solitos ya se descalificaron. Pero mira, tú eres mucho más inteligente porque tú vas a dar cada pasito con estrategia, con paciencia, con mucha decisión. Este 2023 para atrás ni para agarrar impulso. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.